AED, la Asociación de Empresarias y Directivas de Vizcaya, nació en el año 1975 en Bilbao, con el fin de dar una representatividad, un papel real a las empresarias en la sociedad, en los ámbitos socioeconómicos de Vizcaya. Y en este momento somos de alrededor de 100 empresarias y directivas. La vida social, la vida económica, realmente no hemos llegado a lo que queremos llegar, que es una integración de nuestro papel. Entonces queríamos que para fomentarlo hacía falta una asociación como la nuestra. Como he dicho, llevamos 14 años y creo que nos quedan bastantes. Se han conseguido logros, evidentemente, pero no hemos llegado ni siquiera a un 14% de representatividad en órganos de gobierno de empresas y de identidades. Entonces, evidentemente, nos queda mucha labor por hacer todavía. Es duro, también es duro ser hombre y empresario en este momento, evidentemente, nos está tocando un momento durísimo a todos y que, pues, quizá lo que va a hacer es que ralentice algo de la labor que habíamos conseguido llegar a hacer. Mucho me temo que pueda ser así, entonces a nosotros por este lado nos ataca más. Porque entre andar sola y por libre y andar asociada la diferencia es grande, no solo en mujeres, sino en las personas en general. Entonces yo creo que de esta manera no solo protegemos ciertos aspectos de nuestra profesionalidad, sino que además los impulsamos, les damos fortaleza. La unión hace la fuerza es una cosa clarísima, entonces en nuestro caso, tanto y más. Es incansable, no podemos parar este tema ni lo vamos a hacer, claro. El equipo El equipo Belca Sede Pasadelo A pois Las Andres La charla La La es una forma politica. De hecho, en la ciudad de Donostia, el movimiento de la feminicidio es un tema de la feminicidio, pero es un tema de la asmoa y un tema de la vida. Es un tema de la política y el tema de la política. El tema de la democracia es un tema de la democracia, pero no es la democracia en la representativa y la democracia es participativa. La política es algo de la política. Y, por lo que sí, el tema de la democracia es una democracia y la democracia es una democracia. Pero, por lo que no se hagan en la organización, sino que, por lo que, se hagan la política de la democracia, se hagan la democracia. Si no se hagan la democracia, se hagan la democracia. Se hagan la democracia, con la democracia, pero, la democracia y la democracia, se hagan la democracia y en la vida de la vida, y en la vida, y en la vida, y en la vida, y en la vida. Babel es una asociación que se creó con idea de recibir a todas las mujeres que vinieran de fuera, a todas las mujeres inmigrantes, viniesen de donde viniesen. El principal objetivo de Babel es que las mujeres que vienen, que traen un saber, puedan hacerlo, puedan compartirlo, no se quede en el mero hecho de que alguien que es psicóloga, alguien que trae una profesión, quede arrinconada, sino que se le harán espacios para que ella pueda dar a conocer ese saber que trae. Aunque ella trabaje limpiando, cuidando, lo que sea. Pero, ese saber lo puede dar a conocer. Se le da esa oportunidad. Y eso es muy importante, porque vienes de un sitio que te ha costado mucho tener un título. Y venir aquí, de pronto sentir que tu nivel, o sea, tu estatus social baja, porque lo sientes así. Porque, claro, a todo mundo le puede pasar y en tu misma tierra te puede pasar. Como vienes de fuera, vienes más sensible a eso, a ese cambio. Entonces, eso es aquí, el objetivo que se tiene. Que la mujer no se sienta desapalada, que pueda coger fuerza para remontar de nuevo, como mujer. y